El oro es considerado uno de los minerales más valiosos por varias razones que van más allá de su rareza. El oro es relativamente raro en la naturaleza, lo que lo hace más preciado. Aunque no es el mineral más raro del mundo, su disponibilidad limitada contribuye a su alto valor. El oro es un metal noble, lo que significa que es resistente a la corrosión y a la oxidación. Esto le da una durabilidad impresionante, permitiendo que objetos de oro mantengan su calidad y apariencia por siglos. Además, es maleable y dúctil, lo que significa que puede ser transformado en hilos finos o láminas delgadas sin romperse. El oro ha sido apreciado desde la antigüedad por culturas de todo el mundo. Las civilizaciones antiguas lo usaban para joyas, monedas y artefactos sagrados, lo que generó una percepción cultural de riqueza y poder que ha persistido hasta hoy. El oro es un activo de refugio seguro, lo que significa que en tiempos de incertidumbre económica o inestabilidad geopolítica, las personas tienden a invertir en oro porque se percibe como un valor estable. Esto refuerza su precio en el mercado global y lo mantiene como un estándar monetario en muchos aspectos. Aunque su uso principal es en joyería y almacenamiento de valor, el oro también tiene aplicaciones en la tecnología y la medicina. Por ejemplo, se usa en dispositivos electrónicos y en tratamientos médicos por sus propiedades de alta conductividad y biocompatibilidad. El oro ha sido asociado con lujo, poder y estatus durante milenios, lo que ha alimentado la demanda constante en joyería y objetos de prestigio. Aunque hay otros metales más raros como el platino o el rhodio, el oro tiene una combinación de disponibilidad limitada y alto perfil mediático e histórico que lo hace más accesible y valioso en términos de inversión y uso cotidiano. Todos estos factores combinados hacen que el oro sea uno de los minerales más valiosos y codiciados del mundo.